Que me ilumines con tu despertar Que entre tus brazos pueda descansar Y en una mañanita sentir que eres real Que tu sonrisa me lleve a soñar Y en un instante te puedo alcanzar Y como agua bendita me libres de este mal Quiero amanecer entre tu amor Ser un eco dulce de tu voz Quiero ser lo que siempre has soñado Quiero ser el coro en tu canción Quiero ver tus sueños en color Y bailar contigo hasta que pierdas la razón Rezo por tenerte junto a mi Porque cada día que pase viva para hacerte más feliz Rezo para que puedas sentir Que cuando camino en tu mano todo se vuelve sencillo para mí Tu boca que me pone a suspirar Se me confunde con la realidad Cuando siento tus besos Me llevas a volar Quiero amanecer entre tu amor Ser un eco dulce de tu voz Quiero ser lo que siempre has soñado Quiero ser el coro en tu canción Quiero ver tus sueños en color Y bailar contigo hasta que pierdas la razón Rezo por tenerte junto a mí Porque cada día que pase viva para hacerte más feliz Rezo para que puedas sentir Que cuando camino en tu mano todo se vuelve sencillo para mí Rezo por tenerte junto a mí Rezo por tenerte junto a mí Porque cada día que pase viva para hacerte más feliz Rezo por tenerte junto a mí Rezo para que puedas sentir Que cuando camino en tu mano todo se vuelve sencillo para mí Ay, 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 para mí